El presidente de YPF Marín, que me llamó, ni bien trascendió en los diarios la decisión de no radicar la planta en Bahía Blanca. Primero verifica que la adición o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI nacional no tiene que ver con la decisión de dónde se radica la planta. Me dice Marín, han hecho los estudios económicos o no sé qué estudios, la propia compañía, no una consultora, y decidieron que era mejor radicarlo en otro lado. Y además ayer me confirmó, algo que tampoco se dice, que YPF va a hacer en el puerto de Bahía Blanca dos enormes inversiones, las inversiones de plantas de mega y de proferta de YPF por 2.200 millones de dólares, 2.200 millones de dólares, se van a realizar en el puerto de Bahía Blanca tal como se había previsto.